No soy el grito de la gente Ya se me están durmiendo el domingo Creo que están desvelados desde el jueves Como nosotros Claro que sí Claro que sí vamos a continuar Con un poquito más de música Clarito, me están fallando aquí Después de tanto, de tanto trabajo Quiero un poquito más de monitores Un poquito más de volumen Para toda la gente bonita que nosotra con su presencia Quiero que les doy una especial para el amigo Lupillo Que ayer fue su cumpleaños Y desgraciadamente por causas de trabajo No pudimos estar con él Pero Lupillo, felicidades de puerta Los atraídos por el tal Gracias por decir un saludo y un abrazo de nosotros ¡Vámonos! A todos ustedes, ¡dice! Un poquito afónicos, pero pues ahí estamos ¿Vale? ¿A tu sueño? ¡Dice sí! ¡Vámonos! ¡Dice sí! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Soy yo, el que te ha dado en mi corazón y tú, la que ha matado en la ilusión Desde el amor y yo te entendí Que nada queda aquí en mi sangre Se me fue de repente en mi norte Tal vez tu sabias bien que iba a perder Porque en mi pecho hay un arco de pie Tantas huellas que dejaste Y sin mi futuro, la vida ya me acordó de la infancia Y sin mi futuro, la vida ya me dejó tanto odio de oración Corre por el día de la tarde, ahora que tú te faltaste Ya te perdoné Mi espirita, lo que te sigo extrañando, mija Y que se oye lo bonito que te lo sigas Soy yo el que te ha dado mi corazón Y tú la que ha matado la ilusión En que el amor y tú te atendente, ya la queda aquí en mi sangre Fue de repente y me muerde A veces, tú sabías bien que iba a verte Porque en mi pecho hay un cauto a ver Y sin mi futuro, la vida ya me dejó tanto odio de oración Y sin mi futuro, la vida ya me dejó tanto odio de oración Y sin mi futuro, la vida ya me dejó tanto odio de oración Y sin mi futuro, la vida ya me dejó tanto odio de oración